¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, más o menos. Pero bueno, está muy chulo. Para los que visteis esta película de pequeños, como yo, pues es un toque en la patata. Pues nada, lo he dicho. Cuando pase la Navidad, porque no sé cuándo daremos los regalos, pues grabaremos a lo mejor un poquito de... Grabaremos los que nos han regalado o estos que yo le he regalado a él y ya os lo enseñaremos. Y ¡puff! ¡Ha aparecido un Gotrek! ¡Hola! Aquí estamos a día 28, grabando el resto del vídeo, porque ya nos hemos dado los regalos de Navidad. Y vamos a enseñar el resto que no enseñé yo, más los que él me ha regalado a mí, o los regalos que he tenido yo en Navidad. Empieza tú que tienes más. Empieza yo. Yo soy más buena. Eso es un golpe bajo. Pues entonces empieza tú que tienes más. Venga. Vamos a empezar. ¿Puede que tienes más? Vamos a empezar por este de Marvel. Lo voy a enseñar. ¿Cuál va a enseñar? El Anilius. Que muy poca gente lo conoce, pero nada más que los frikis muy frikis como yo. Pero esto es una pieza muy chula. Para tener una colección, si eres friki de Marvel. Toma, te enseño. ¡Dame, hijo mío! Así. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Y ahora por allá! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué chulo! A su salida. Bueno, pues eso. Habla tú de él que yo no sé. No sé quién me toca. Es un villano nivel Thanos. Ya está. Me toca. Enseño. Bueno, mi primer regalo de Navidad fue este Wall-E. ¡WALL-E! Que no tengo ningún Wall-E. Este me lo regaló mi suegra. Mi suegro. Este Wall-E es muy chulo. No lo había sacado todavía. Bueno. Ahí va. Es muy bonito. No solo por el momento de la película que representa. Sino por esto que lleva aquí la nubecilla. Y me parece graciosísimo. Queda muy chulo así. Muy bonito. Bueno. Mi primer regalo. Te toca. Me toca. Venga, este que está solo. Este que a mí me gusta la mitología. Este que me gustaba a mí porque está muy chulo. El ciclo B. Este ciclo B que lo vamos a sacar. Toma, abre tú que eres la espérate de abrir. Vamos a sacar un gigante el Zimbabue. Oye tú. Este tiene que salir del vídeo. El romántico protagonismo. Es que es el cinza. Bueno, pues gracias a que a este hombre le gustaba ese... Enfoca lo que no se dice. Si se enfoca. Le gustaba este pues ya lo hemos abierto. Otra colección. Seguramente tenemos uno de mitos. Pero bueno, aquí está. Porque creo que los demás son todos incomprables. Como Medusa. ¿No? Era Medusa. O la Hidra. Medusa. Sí, esto lo tengo que soportar todos los días. Ah, los juguetes son para jugar. Tú guardas. Me toca. Yo guardar. Bueno, pues de What If aquí tenemos el Zombie del Capitán América. Porque, bueno. Si os dais cuenta, el aspecto con los Marvel Zombies cambia bastante. O sea, el aspecto que le han dado a estos zombies. Estos tienen todo azul y los otros son como marrones. No sé. Sí, es diferente. Los otros llevan las heridas verdes. Así como... Y colores mucho más negativos. Y colores mucho más negativos. Y estos son más apagadillos. Bueno, este que está solito, que me lo regalé yo porque me quiero. No, es el último. Este no es de regalo. Uy. Porque no quiero este. Bueno. El Optimus Prime. Pero no te lo regalaste. Lo compraste en el Carrefour porque estaba abalando. Y lo abro yo. Tú no. Abril no. Es que es un poco desastre. Dios, ¿verdad? Está muy chulo. No lo había sacado hasta ahora. Bueno. Yo no lo hubiera comprado. Pero está muy bonito. Un 4. Pero es que... Un transformador para tener uno. Nada mal. Vaya partido. No te lo digo. A mí me gustan mucho porque fue de los primeros cómics que tuve. Y... Porque me gustan. Venga, vamos a seguir haciendo ruido. ¡Bee, bee, bee, bee! ¡Bee, bee, 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 bee! No sé si luego lo cortaré en el vídeo. Pero vamos, si no voy a estar escuchando un vídeo de nosotros hablando y el ruido. ¡Bee, bee, bee, bee! De fondo. Venga, siguiente. ¿Me toca? Pues aquí el señor esposo me regaló dos Marvel Zombies de What If. Y este es el zombie de Iron Maum. Se refleja mucho. Pero bueno. Creo que se ve. Que los zombies de What If no están ninguno en la colección de Marvel Zombies. Por eso me lo he comprado. ¿Por qué? No, a ver, pero el rojo de la armadura es apagado. Esos colores más apagados. Sí, es todo... Está todo como... Le han bajado la... Le han bajado la intensidad al color. No, el... La saturación. El contraste. La saturación. Eso. ¿Se ve? Sí, se ve. El capi. Digo el capi. Sí. Iron Maum. Iron Maum. Zombificado. Bueno. Pues eso. Tienen otro aspecto, pero... No sé lo que ha pasado. Se ha cortado el vídeo. Pues no se ha estado nada grabado. Igual, venga, sigue sacando. Bueno. Pues... A ver si ahora podemos coger la luz de un trabilloleta, aunque no... Ahora entra... Mucha luz. Entra luz. Bueno, esta noche... Esta noche lo... Esta noche a ver si puedo grabar un trocito y luego lo... Y luego lo meto por ahí. Para que veáis lo chulo, lo chulo que está... En la oscuridad. O sea, con la luz de un trabilloleta. Muy chulo. Así. Ya está chulísimo. Con todo el fuego verde. Está muy, muy chulo. Muy, mucho, mucho, muy especial. Es de los más bonitos de... De Disney. Está muy chulo. En cuanto a detalle, en cuanto a no sé. Yo lo veo como espectacular. Pero en la oscuridad, o sea, brillando. O sea, cuando le... Uf. El fuego se ve chulísimo. Le brillan los ojos. Le brillan la naricilla, la boca. Pero el fuego es espectacular. Luego a ver si puedo grabar un trocito. Y lo veis. Pero está muy, muy, muy chulo. Me gusta. Ahora enseño. Te toca. Otro de los monstruos es el hombre lobo. También especial, edición especial. Muy chulo. Así, con el detalle que lleva el pie atrapado en un cepo. A mí me da pena. O sea. Está muy chulo. Muchos detallitos. Y ahora te toca a ti. Os enseño yo este y luego tú ves el último. No sé, lo que quieras. Venga, enseño yo este y las tomo aquí ralo. Y ahora este es el mío. Para mi colección de dragones y mazmorras. El mímico. Que venía con un protectorito por fuera de la caja. Está muy chulo. Es mi edición especial. Y ahora el problema viene a enseñarlo, a abrirlo para enseñarlo. No. Con mucha caja, la verdad, para luego el funko es chiquitín. Mucha caja para un funko tan pequeño. Que está muy chulo. Mira que chulo se ve en primera plana en el vídeo, mira. Oye, está muy chulo que es la caja del otro funko. Sí, enséñalo de hecho por arriba que lleva hasta la caja de funko igual. Claro. Y por abajo. No, por abajo no es igual que una caja, pero bueno. ¡Ah, me he perdido! Perdón. Pero está muy original, es un funko muy original, de verdad. O sea, desde luego de los más originales. Sí. En cuanto a... Sí, la verdad es que la colección de la bari mazmorra es bastante original. Sí, pero este en concreto es muy diferente. ¡Ay, lleva un dado! Ah, sí, claro. Aseñe el dado. Bueno, está aquí. Es que no lo quiero sacar. El dado está ahí. Un dadito de... Lo que está sacando, la verdad. A mí, de lo que es más gracia, o sea, más originales, el cubo gelatinoso y este son de los más originales. Pero yo sí es cierto que me lo esperaba más grande. Y eso sí, yo ya había visto un vídeo de un chico... Yo me pensaba que era tamaño como una caja de funko. Yo también. Bueno, un poco más pequeño, pero no, me lo esperaba más grande. Es que lleva la caja grande, pero luego el funko este cabe dentro de la caja normal. Me lo esperaba más grande, porque si te doy cuenta, vamos, mi mano es pequeña. O sea, mi mano es corta. Pero ya el lado de una caja normal... O sea, es que cabría dentro. Sí, es como un funko. Tiene el tamaño de un funko. Sí, de un funko regular. Un pelín más alto, sí, más o menos. Bueno, para que hagáis la comparación de un funko normal al poco más grande. Bueno, porque es cuadra abiesa, pero... Bueno, tío. Es chulo, pero le falta tamaño, a mi gusto. Para lo que vale, para lo que me ha costado ese funko, tendría que ser así. Relación... Así. Peso-precio. De los Jumbo, de los de pulgadas, por lo menos. En cambio, yo el raón de Magnéfica lo encontré en oferta y me costó baratito. Eso no tiene suerte. Tiene suerte para todo. Sí, cierto es que los dos hemos aceptado con los regalos. Todos los que nos hemos regalado nos gustan mucho y no los hemos regalado porque sabemos que nos gustan. Nunca me hubiera imaginado que me regalaría este funko. Yo creo que este funko a lo mejor ni lo sacamos de la casa. Bueno, lo que hace. Yo creo que tenía un montón de ganas. Sí. Pero bueno, me hizo mucha ilusión. A lo mejor es más la ilusión que me hizo a mí, pero bueno, ese es este. El capi viejo. Que le plazo corta. Sí. Capitán, entregándole escudo. Sí. Y me encanta. ¿Lo vas a sacar? Ya lo saqué, lo tenía que ver. Si algo malo le tengo que sacar a este funko es el bobel gel, porque le tengo una manía. Es muy chulo. Muy, muy, muy detallado, muy bonito. La robita de la cara, el escudo con su funda, el banquito de piedra. Bueno, ya no lo bonito o feo que sea el funko en sí, sino el momento que representa. Es lo que representa este funko. Y a mí me encanta. Y me llegó a la patata. Y no me lo esperaba. Para nada. Así que muy contentos con nuestros regalos de Navidad. Pues sí. Y nada más que decir. Que con esto ya pasamos los 600. Ah, sí. Es verdad. Buena observación. Creo que eran 609. Estamos locos. Bueno. Ya enseñaremos algún día. No sé si enseñarla de golpe porque va a ser una locura o enseñarla poquito a poco. Ya iremos. ¿Por estanterías? Sí, no, por temas. No, por colores. No, 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 no. Por... Sí, por estanterías. Por el color del alfabetico. Ah, sí. Ah, qué idea. Madre mía. Bueno, ya veremos. Ah, bueno. Y como habréis dado cuenta de la mitad del primer a del vídeo a la mitad segunda del vídeo, he cambiado de peinado. ¿Se nota, no? Sí. Yo también. Sí, él también. Que esperamos que os guste el vídeo y como digo siempre, que si no os gusta, me la pela. ¡Oh, qué mala persona! Lo digáis en el caso, está loca. Bueno. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Se lo corta. ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Eh!